Hola a todos, en este video les voy a mostrar como trabajar de otra forma la limpieza de línea, esto es para los que quieren trabajar en Photoshop y aprovechar como las posibilidades que ofrecen las brochas de ese programa, entonces la idea después de tener el boceto de la caminata es exportar una secuencia de imagen, entonces vamos a archivo exportar, vamos a exportar película, pero en lugar de seleccionar SWF lo que vamos a hacer es seleccionar secuencia de imagen, entonces hay dos formatos, secuencia PNG o secuencia JPG, entonces la secuencia PNG lo que va a hacer es que va a exportar solamente el dibujo y el fondo lo va a dejar transparente, y la secuencia JPG me exporta un fondo blanco, entonces la recomendación es crear una carpeta para que la secuencia de imágenes quede guardada allí, entonces se le crean la carpeta, le escriben un nombre, lo recomendable es un guioncito abajo para separar de la numeración, y bueno, se deja guardar, y en la ventana que aparece acá, pues aquí ya configuramos el tamaño y la resolución, recomiende pues trabajar al doble, como para poder tener una imagen más grande, y luego pues siempre es preferible reducir la imagen a trabajar, pues como los tamaños justos, pues luego de tener la secuencia vamos a Photoshop, y ya en Photoshop entonces lo que vamos a hacer es que vamos a abrir ya cada una de estas imágenes, y les vamos a dar pues el tratamiento con las brochas, pues como que se desee darle, aquí voy a mostrarles un ejemplo, voy a pues les muestro como en esta primera imagen, y ya el resto de imágenes pues se acelera el video pues para que, para poder hacerse una idea pues general de cómo trabajar, y aquí ya ustedes pues deciden cómo quieren, cómo quieren trabajar, lo recomendable es crear una nueva capa, y en esa nueva capa, pues hacer ya la expresión del personaje, y ustedes deciden también si quieren trabajar contorno, si quieren trabajar solamente el relleno, y ya es como lo mencionaron hace un momento, es ver qué posibilidades ya van a ofrecerles estas brochas, entonces si tienen varios tipos de brochas, entonces pueden escoger pues la que más les guste, y pueden pues ya empezar como a trabajar por capas, si quieren separar como las partes del cuerpo, como lo trajo acá, o si quieren pues en una sola capa hacen la ilustración, aquí de pronto hay que aclarar que en el video anterior cuando me refiero a a limpieza de línea, realmente a lo que hago referencia es como a la ilustración con el estilo final que se le va a dar al personaje, entonces no quiere decir esto que cuando hablo de limpieza de línea no quiere decir que vamos a hacer unos contornos primero y luego vamos a trabajar el color de relleno, no, o sea realmente pues ante la posibilidad de estilos que se pueden trabajar en este caso puntual el mismo limpieza de línea hace referencia pues como a la ilustración en el estilo que se desea manejar, entonces eso es lo que estoy haciendo aquí en Photoshop, ya lo que estoy haciendo es que voy abriendo cada una de las imágenes, como ya tengo previamente el movimiento, o sea ya lo que hice en anime fue asegurarme de tener un buen boceto ese movimiento, ya lo que trabajo aquí en Photoshop pues es la ilustración de cada una de las imágenes yo podría cargar toda esta secuencia en una línea de tiempo aquí en Photoshop o como les estoy mostrando acá pues imágenes por separado, ya depende pues como de cómo les quede mejor, si de pronto durante la ilustración quieren visualizar continuar visualizando el movimiento para que pues haya como una continuidad en cuanto a las texturas que están manejando lo pueden hacer, aquí lo que yo hago es para conservar de pronto esa unidad es como otros recursos por ejemplo copio la capa de la cabeza del cuerpo al siguiente archivo y lo que hago es que calco en una nueva capa y elimino pues esa anterior, entonces va a conservar la proporción, va a conservar pues las dimensiones pero pues la textura va a estar cambiando entre un dibujo y el siguiente, que eso es lo que se puede ver aquí en este video acelerado, pues lo que pasa con el cuerpo y la cabeza, ya el resto pues de las partes y tomo como referencia la posición que había dibujado previamente en anime, y pues bueno, ya de esa forma continúo pues con cada uno de los fotogramas hasta ir completando ya todos los cuadros, como les mencionaba, entonces ustedes pueden trabajarlo todo en una sola capa o si les parece mejor y tienen más orden, pueden pues separarlo por capas dependiendo de que es lo que quieran hacer entonces de esta forma voy completando cada uno de los fotogramas, ya falta solo, ya este sería el último y listo, entonces, cada vez que yo guardo el archivo, como ya genero varias capas, voy a guardar como un archivo de Photoshop como un archivo .psd, lo que voy a hacer es cuando ya tenga lista todas las ilustraciones pues voy a hacer un último paso pues por estos archivos de Photoshop para optimizarlos y ya voy a trabajar con esa nueva secuencia de archivos de Photoshop el resto del proceso entonces ya, este ya es, este ya creo que es de los últimos, vamos a ver y bueno, entonces el proceso ya se vuelve, se vuelve un poco mecánico, si abro el nuevo archivo, copio las capas, calco, si, ubico pues en la altura que deben estar ubicadas y ya luego entonces paso el dibujo de las otras partes del cuerpo para completar, y listo entonces ya, este ya es otro man a ver aquí estoy calcando la cabeza, entonces calco la cabeza y elimino pues la que había copiado antes aquí le agrego pues algunos, algunas gradaciones pues como al cuerpo realmente pues es, fue un ejercicio pues muy rápido como para poder hacer este ejemplo y resulto interesante pues la forma como se superponen como las, las capas entonces, esa, esa y listo, entonces, como ven ya tengo todos los archivos de Photoshop, si lo que voy a hacer ahora es, que bueno, voy a darles una última pasada como para eliminar las capas que no necesito dejarlo, dejarlo pues con el fondo transparente, para luego ya poder utilizar esa secuencia en After Effects entonces, aquí nada, aquí lo que hice fue abrir todos los archivos y ya ahorita, pues archivo por archivo, elimino esa capa de boceto, apago la capa de fondo blanco y pues me quedan ya solamente las capas del dibujo del personaje guardo y pues hago lo mismo en el otro elimino, apago, guardo, y si aquí ya voy a acelerar el video porque es el mismo proceso en todas las demás imágenes y listo ya con la secuencia, pues voy a darle archivo a abrir, pero entonces acá abajo, activo secuencia imagen entonces me va a darle eso, me va a aparecer esta ventana para indicar la velocidad voy a darle 10 fotogramas por segundo y le voy a aceptar lo que va a pasar es que me va a abrir una línea de tiempo y en esa línea de tiempo puedo visualizar, pues como los fotogramas y cuando yo doy la, cuando selecciono la primera imagen y activo la opción importar secuencia de imagen o seleccionar secuencia de imagen si, el va a reconocer si, el va a reconocer todos esos archivos que tienen una numeración consecutiva y los va a cargar como una sola barra que es la que ven aquí abajo en esa línea de tiempo de Photoshop si entonces de esta forma pues ya tengo como todos los cuadros que dibujé si y puede entonces eh guardar este archivo como lo puedo guardar como un archivo de Photoshop y pues cuando vaya a After Effects pues el va a reconocer ese archivo de Photoshop como una secuencia si, entonces eh una vez cargo y reviso pues como el movimiento voy a le doy guardar si aquí no hay que exportar una evolución que le doy guardar y le doy un nombre a ese a ese archivo si ese es el archivo que voy a importar luego a After Effects porque ese archivo ya va ya contiene todas las secuencias del del movimiento entonces guardo y listo entonces cierro la imagen y ahora ya me puedo ir a After Effects si entonces en After Effects ya pues hacemos el mismo proceso que les mostré en los videos anteriores creamos una composición con el formato de pantalla HDTV 1080 eh 2997 y importamos eh en este caso pues la la camionata de Photoshop y el fondo pues que ya ustedes tengan entonces damos doble clic para importar seleccionamos la imagen a cada diferencia del otro vamos a seleccionar material de archivo le damos importar en esta segunda ventana vamos a dar la misma opción material de archivo y ya entonces nos carga el archivo de Photoshop pero lo que hace es que nos trae la secuencia de imagen como en el video anterior desplegamos las opciones de transformar modificamos los valores pues para generar la composición ubicamos pues en la posición donde necesitamos y aquí también se aplica la opción de interpretar material de archivo le damos interpretar material de archivo principal y modificamos el número de bucles que necesitamos darle a él entonces como se trabaja en la película de Photoshop aquí pasa lo mismo tenemos que estirar al final la barrita para poder tener el movimiento y poder pues visualizar la acción durante el tiempo que necesitemos que se visualice y listo ya lo que se hace es ya el trabajo es igual que el que les mostré en el vídeo en el video anterior, en el video 2 del ejercicio de caminata ya aquí se hace lo mismo, se cargan los fondos y entonces se hace una composición para arrastrar el personaje de izquierda a derecha para que trabajara ese desplazamiento y se hace una segunda composición donde el personaje va a estar en el centro y lo que se va a desplazar son los elementos del fondo pero entonces ya lo que se va a tener aquí es un personaje con otro tipo de acabado ya no va a ser la línea y el relleno plano que nos da anime sino que ya podemos jugar con las texturas, con valores de línea pues ya mirando como esas opciones que nos da las brochas de Photoshop entonces espero que les sirva este video para ver otras formas de hacer la ilustración nos vemos luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!